Bienvenido al hotel más seguro del mundo. Bueno, como he terminado ya de esquiar en Sierra Nevada, he venido a este hotel que es una maravilla. 239.000 hectáreas de aire fresco y puro. Música Estas son nuestras instalaciones principales. No te he presentado todo hoy al pueblo. Se llama y está en Granada. Música 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 Música